En la columna de esta noche tenemos dos interesantes películas. La primera de ellas se trata de un documental muy interesante, la verdad que a mí me llamó mucho la atención porque son temas que capaz no estamos tan acostumbrados a tratar o a oír. Se trata de Barzasky, el científico rebelde, una película de Rodolfo Petris, un documental que indaga acerca del pensamiento científico, político, social sobre este gran científico, Oscar Barzasky. De alguna forma el director de la película, ya que estamos aquellos que quieran conocer un poco más acerca del film, puede visitar nuestro canal de YouTube, que el director dio una entrevista en exclusiva para el canal y ahí habla mucho de las cosas, de cómo fue el diseño, el proceso creativo de producción de investigación sobre este interesante científico. La película es un recorrido sobre el pensamiento de este, valga la redundancia, científico que allá hace varios años atrás, de alguna forma, ya lo dice el título, de forma rebelde, pretendía poner el servicio al servicio de la sociedad y como forma tal vez, por qué no de gobierno, el pensamiento científico y la tecnología al servicio de la sociedad. Una película muy interesante que como les dije, si hablamos de ciencia, de matemáticas, de informática, tal vez parece una película bastante aburrida, pero les aseguro que no es una película muy rica y ágil de ver, una construcción dramática, narrativa y visual que va desde pequeños archivos, imágenes de archivo, testimonios y distintas entrevistas que arman un relato coral acerca de aquellos y aquellas que conocieron a este científico, que realmente resulta muy interesante, muy bueno de ver y algo muy importante que bien mencionaba también el director, es que el pensamiento de este científico actualmente se lee en muchas universidades y es muy interesante poder traerlo a la actualidad porque como les digo, es un pensamiento, estoy diciendo mucho pensamiento porque en cierta forma la película está rodeada y gira en base justamente a eso, al pensamiento político, social, económico, de la tecnología y al análisis filosófico de todos estos factores. Y es muy interesante la verdad para ver. La película llegó hoy al Cine Gomón tras su paso por el festival de cine político que estuvo vigente hasta hace unas semanas atrás, así que aquellos y aquellas interesadas pueden encontrarlo en las salas del Cine Gomón. Muy buena propuesta para aquellos amantes del documental y de la ciencia, de la informática y del pensamiento como dije recién. Bueno, es una propuesta que sale quizás un poquito de las tramas recurrentes, ¿no? Exactamente. Pasamos a algo que tiene que ver con datos duros, con ciencia, tecnología. Totalmente, pero ojo que también, más allá de esto que vos estás marcando, muy interesante, la película en cierta forma se torna en algunos testimonios a la comedia, no a la comedia tradicional también del cine, sino a una comedia de ese relato, de descubrir a este personaje tan rebelde como lo muestra o lo descubre de alguna forma el director de la película. Muy interesante. Buenísimo. Bien, tenemos ahora para cerrar un debut. Un debut, exactamente, que si bien la película ya se estrenó hace algunas semanas atrás, de hecho el primero de este mes que estamos transitando, la película llega hoy también a la sala del Cine Gomón, se trata de Blondie, de Dolores Fonsi, una película que yo en lo particular, si voy al cine, generalmente no elijo una comedia para ir a ver, me gustan más otros géneros, pero esta película la fui a ver en Lorca hace algunas semanas atrás y la verdad que me pareció impecable. Su debut como directora y también protagoniza nuevamente una nueva película, esta que también dirige, es una comedia, como le digo, dramática que está construida tal vez por pequeños, desde lo personal, como espectador, con pequeñas anécdotas de lo cotidiano. Es la vida de distintos dramas familiares que son habituales para nosotros, para los seres comunes y normales de la sociedad que tienen distintos tipos de problemas, desde amorosos, relaciones entre padres-hijos, hijos-padres-madres, etc. Una película, como le digo, muy entretenida de ver, con mucha música y también una comedia de unas actuaciones impecables. Está protagonizada por Dolores Fonsi, Carla Peterson, Rita Cortés, que yo cada vez que veo a Rita Cortés actuando, no sé, me enamoro de cualquier tipo de película, sea cual sea su género, porque me parece una gran actriz. Y la participación especial de Leonardo Sbaragli. Así que también, una nueva propuesta para salir un poco del terror, de distintos géneros, una comedia, vamos a llamarla no familiar, pero sí tal vez para poner en debate justamente todos estos vínculos que nos rodean habitualmente desde un punto de vista más cercano a la comedia. ¿También en el Gomón? También en el Gomón disponible y próximamente en distintas plataformas.